ah se movió hey que pasa como estén yo soy el fomo de 88 miles y bueno en esta ocasión les traigo fortnite pero en esta ocasión no vamos a jugar ni en solo ni duo ni escuadrón ni nada nada de eso el día de hoy les traigo el juego del calabar así que sin más demora vámonos a jugar y bueno ya estamos aquí vean que también está hecho esto vean como en la serie aquí están los juegos en la pared eso eso me me gusta vean todas las camas ahorita somos poquitos jugadores eh no sé hasta cuántos puedan haber aquí me parece que está muy bien hecho vean esto aquí como están las puertas ah de hecho ya vienen más jugadores eh ya vienen más jugadores están como que apareciendo vean aquí esto me está gustando faltan 36 segundos para que venga por nosotros y comencemos el primer juego la verdad no sé cómo vayan están los juegos eh no sé si son idénticos al de la serie si van a variar no sé tampoco sé cuántos van a ser así que espero de verdad espero que los podamos este conocer no que podamos llegar hasta el final o por lo menos eh bueno si no ganamos por lo menos llegar hasta el final eso estaría súper bien ya yo me siento acá decidido no venimos a ganar venimos por por el cerdito ah miren de hecho ya tiene un poco de dinero y esto comienza en 7 segundos oigan me gustó eso eh que ahí está el cerdito está como que medio raro pero por lo menos ahí está y bueno aquí es el primer nivel vean está súper bien hecho o bueno a mí me parece que está súper bien hecho no sé ustedes me gusta que que mantuvieran esta parte como que del juego como que estamos en un cubo o rectángulo y allá a lo lejos no sé si alcanzan a ver ahí se ve la muñeca vamos a ponernos de este lado para ir viendo a los demás jugadores porque supongo que si me giro para ver vean solo girando la vista ya me estoy moviendo entonces yo creo que ahí podría perder allá arriba está el tiempo ah se murió ah se murió ah otra persona que se acaba de morir aquí es como el cueva del talamar en sí si no te mata la muñeca también te puede matar el tiempo así que hay que apurarnos bien 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 ay estamos en nada de llegar ya llegamos ya llegamos ya llegamos ay perfecto y quedan todavía varios jugadores por ahí eh no sé si alguien ya se murió ah pues si verdad les acabo de decir hace ratito ya se murieron algunos y pregunto si ya se habrá muerto alguien bueno pues parece que ya se terminó ya no hay más jugadores pero quedan 10 segundos esperemos que termine para ver qué es lo que sigue bien bien aquí ahí ya quedó aquí teotraumado jajaja y ya pasamos al segundo juego me da gusto haberlo pasado y ese cerdito ya se está llenando de dinero vamos a ver cuál es el segundo juego ah ok 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 ese es como los dead run que he hecho o o los parkour que hay que andar por acá por la línea ay a ver cómo nos va digo que vamos a pasarlo por algo hemos estado haciendo ahí más de 100 niveles y no sé cuántos niveles así que estamos preparados para esto espero sí ganar vamos ay no ay no empezando ya iba a perder esto es rápido pero con calma rápido porque además hay tiempo ay no ay no ay carajo pero con calma porque si no nos podemos caer vamos vamos tranquilo tranquilo esto está raro no una línea que está haciendo como un semicírculo creo eh no estoy muy seguro pero creo que que las figuras van variando dependiendo a la más bien con las figuras de la misma serie ay si llegué si llegué vamos un poquito más 12 segundos 12 segundos córrele ya 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 es nuestro ya es nuestro ah perfecto perfecto siguiente juego comienza en 12 segundos en 30 segundos en 30 segundos ok ok 7 segundos ay carajo 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 ahí viene por mí este wey verdad ahí viene por mí si me caigo me muero wey ah ya me caí ah ya me caí ah ya me caí ya lo escuché a los niños pasos atrás de mí a decir por qué me llamas loco hace rato te van a matar wey ok 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 si no han visto la serie no saben qué está pasando pero yo supongo que ya la han visto entonces aquí lo único lo único que hay que hacer es sobrevivir ya mataron a uno vean ese wey si se quedó ahí parado es que yo sentí que venía por mí y me me intenté escapar y me caí no veo nada sigo sin ver nada ok ok no sé cuánto va a durar esto ah ya 5 segundos y ahí viene por mí mira ahí viene por mí ah perfecto sobrevivimos wey que se veía bien traidor era aquí el carnage no yo lo veía de todos lados quedamos cuantos 4 ay wey qué pasó oh el juego de la cuerda y cómo se hace esto ok creo que es mucho tiempo pero bueno ok ok pero es que no entiendo cómo qué tenemos que hacer bueno vamos a seguir lo que acá la otra persona haga ah ok 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 no 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 nos están llevando nos están llevando no carajo es que es que ay no yo creí yo creí que que teníamos que esperar pero no era apretar cuadro lo más rápido que podíamos y yo pensé que teníamos solo que esperarnos a que empezara ah por eso fracasamos perdón perdón vamos a intentar una vez más de verdad yo creí que simplemente era como que apartar cuadro y como vi que se quitó ya no supe qué hacer y de la nada ya cuando vi ya mi mi compañero ya estaba ya estaba flotando está interesante ese ese modo eh vamos a ver ay pero de nuevo volver a llegar ahí es volver a pasar la noche ahí escapando de todo mundo ahora hay un montón de carnage para la noche estaría chido eh hacerme amigo de alguien no? así a lo mejor eh a lo mejor y no sobrevivimos los dos pero pero ofrecemos de tributo a nuestro compañero no no es cierto no a pesar de hecho de cuidarnos aunque tampoco sé qué tan qué tan bueno sea eso eh porque aquí se puede decir que es todos contra todos entonces aunque tuviéramos un amigo ese amigo los podría traicionar y nos mata eh sin que nos demos cuenta entonces pues mejor así hola hola ok 11 segundos ya para que comience el primero está bastante fácil aunque me gusta hay que disfrutar ¿no? el último alimento puede ser bueno bien pero hay que disfrutar todo alimento puede ser el último ya lo vimos en la serie así que ahí está por comenzar casi no utilizo aerosoles así que ah así que no ni siquiera pinte algo ahí está ahí está bien rudo hey no te olvides de suscribirte y activar la campanita no te olvides de suscribirte ay wey eh hablando de gente ruda nada más al Jonesy ok ya va a empezar ay me moví no me hizo nada ya se fue uno creo uno dos ay ya otro se acaba de ir y otro cincuenta y seis segundos ahhh no me va jaja se movió no 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 ay perfecto pensé que no iba a llegar porque salté jajaja jajaja solo falta creo que ese carnage ¿no? pero creo que ya estoy esperando a que se acabe el tiempo porque ya ya varios fueron eliminados ya pocos quedamos bien no sé cuánto sobrevivimos pero creo que somos más que los de la partida anterior no pero lo que me da es tener que volver a pasar la noche ahí escapando y al mismo tiempo pudiendo matar a alguien ay no ya empezamos el siguiente juego y ahora somos cuatro 4 carnage sin su mochila se ve medio raro ¿no? y comenzamos vas vas güey hay hecho hay alguien más atrás de mi ay no ay pensé que me iba a caer lo adelantamos porque siento que va muy lento va seguro pero muy muy lento ok 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 ay no sentí que ella me caía vas pásale pásale carnage ay no ay no de hecho yo pensé que se iba a caer él y de la nada sentí que yo tenemos todavía buen tiempo ah no creo que si ya soy el último yo ya todos pasaron no importa no importa ya llegamos ya llegamos ok ya sabemos que va a pasar aquí así que corran necesitamos escapar hay que alejarnos también de ese carnage vamos 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 todavía falta tiempo muy poquito todavía podemos escapar no es que aquí hay mucha gente yo creo que si mejor me quedo como por en medio el problema de quedarme aquí en medio es que no voy a ver allá los sujetos vean allá hay alguien allá hay un carnage hasta allá arriba ay no intenté hacer lo que él estaba haciendo pero no ay no ay no mejor si vamos para acá y de otro lado no hay nadie eh y me acabo de dar cuenta que no hay nadie pero ya a tres segundos si la vez que este wey viene para acá ah si viene vean ahhh jaja la sabia wey la sabia jajaja ahhh perro ahhh jaja saquese perro ahhh si me pegó esta chido poner los grafitis eh creo que alumbran vean el de allá ay aquí hay alguien cerca ay se esta andando con todo eh a ver a ver si alguien sobrevive ahhh me quería ir a la puerta y ahí también hay alguien en ese wey no se ve eh su pico no se ve ni modo me tocó bajarme por la culpa de ese carnage ni modo ni modo por lo menos si le descansé a pegar y ahí viene por mi eh ahí viene por mi salten a este wey ahi esta ahi nos dejé que se pelearan entre ellos ahi no cuanto falta ocho segundos no manches siento que es mucho todavía ah sobrevivimos perfecto jajaja aqui esta esta entretenido esto eh no hemos matado a nadie no hemos matado a nadie pero por lo menos no nos hemos muerto de aqui y vamos a empezar el siguiente juego ya ya lo entendimos no ya lo entendimos ah miren ahora si me aparece que hay que hacer desde antes ok 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 cuantos somos cuatro contra allá son mas no no se vean uno de los carnage me queria matar y ahorita somos equipo ok ahora si ganamos ahora si ganamos ah no esta bien jajaja 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 es que se roto el primer wey no hizo nada jajaja a ver vamos a ver ok podemos ver eh podemos vernos a esto vamos a ver que que mas hay adelante es que el wey desde adelante no hizo ni mas no hizo nada jajaja por ese wey perdimos siempre me tocan los equipos feos jajaja vamos a ver que que otro juego hay aqui ah dice que podia haber otro sujeto no puedo ok aqui estan un minuto con 28 segundos y que es el primero que se va a arriesgar a ver vamos a ver como que este wey no quiere ah todos estan haciendo ahi como que no pues yo no ah ah ya la finta wey la bronca de aqui es que por ejemplo si tu pisas uno y se rompe en la siguiente partida y se llega ya se cayo harley queen jajaja jajaja no va no se si en la siguiente no va a ganar nadie no se si en la siguiente partida se vuelvan a romper todos ah ganó es el unico sobreviviente ah ya se supo esperar no se si si vuelves a jugar otra vez en el mismo vidrio se rompe o ya serian diferentes ahi si no lo se bueno ya tenemos aqui al ganador y bueno hasta aqui voy a dejar el video espero les haya gustado ya se no ganamos no ganamos ya no podemos ver el ultimo juego pero por lo menos conocimos uno de ellos eh bueno el penultimo juego por lo menos sobrevivimos eh sobrevivimos bastante lástima que no no se pudo si quieren seguir viendo un poquito mas del juego del calamar ahi dejen sus likes o ponganme oye pongan todavía un poquito mas al calamar quiero ver mas y a lo mejor lo traigo con mas amigos a ver como nos va seria muy interesante no a lo mejor yo tendria ahi un compañero extra podria podria hacer otro resultado ahi ese juego el ultimo donde ya no llegamos si se me hace complicado ganarlo creo que seria mas como esa parte de de hacer trampa y esperar a que todos salten y ser el ultimo y asi ganar es que no se si estaria muy complicado tendriamos que pasar o todos o una gran cantidad de jugadores bueno bueno eso lo vamos a descubrir despues les digo si les ha gustado el juego del calamar en el fortnite pues dejen su like suscribanse comenten bueno no si les gusto solo dejen su like gracias por eso espero les haya gustado el video y bueno sin mas cuidense y sigan jugando ahhh entré en pánico cuando apagaron las luces vamos a otra partida si te gusto este video no olvides darle like suscribirte y activar la campanita suscríbete